muy buenas chavales y bienvenidos a black clover mobile acaban de anunciar la versión japonesa los cambios que van a venir y la mayor de las novedades son los dos nuevos caballeros magos que van a llegar al juego dos versiones lux ceremonia y ya mi ceremonia un ya mi verde vamos a tener ya mi verde y un luz azul entonces bueno pues vamos a ir a la página oficial del juego la versión japonesa y aquí tenemos el periodo de actualización que va a tener lugar el 11 de enero o sea en un par de viditas vale básicamente dice bueno pues que nos trae noticias sobre el black clover la información sobre mantenimiento bla 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 la primera de ellas es detalles de la actualización temporada 8 la nueva temporada la temporada 8 va a traer dos caballeros magos al juego y será luke ceremonia y ya mi ceremonia no sé si se van a llamar ceremonia como se llamarán pero luke sería atacante de color azul y ya mi sería atacante de color verde ya tenemos ahí un poco ya tenemos ya mi azul ya mi rojo y con esto completaremos con un ya mi verde y un lux de rango ssr estamos a la espera de que vengan un poquito las habilidades y las conozcamos supongo que a partir del día 11 vamos a tener información por lo tanto perfecto viene dos tipos de convocatoria recogida la nueva temporada por un lado ya mi por un lado lux y vamos a tener como dos banners separados quiero entender que estos dos caballeros magos vendrán en el evento puerta a la reunión no lo sé pero parece ser que esto van a ser los caballeros magos de la temporada 8 como veis aquí temporada 8 recogieron la temporada para venir estos dos caballeros magos y bueno viene información adicional dice este mago de temporada de la página de habilidad del mago de temporada se van a agregar a las invocaciones regulares durante la actualización después de que finalice el evento recogida o sea que cuando se acabe el evento estos dos magos se van a unir al pool y la página de los magos de temporada de habilidades de temporada agregadas a las convocatorias normales se excluirá nuevamente de las invocaciones normales cuando comience la próxima temporada de esta parte realmente no lo ha entendido mucho ok información de transferencia páginas de habilidad y magos de temporada 1 a las 6 dice que esta nueva temporada incluye páginas de habilidad de magos y magos existentes entre la temporada 1 y 6 en la lista de las invocaciones por lo que yo quiero entender que todos los magos entre la temporada 1 y 6 te pueden salir aquí están en el pool bueno luego tenemos el salón de la fama que dice el progreso de la temporada 8 de la aguja de la fama bueno pues yo quiero entender que aquí han metido nuevos niveles y nuevas fases ok va a venir una nueva batalla de subyugación y aquí bueno pues hay una información importante y bueno pues aparte que se ha abierto el nuevo periodo nuevo voz se ha abierto y tal dice que se ha ajustado la cantidad de monedas de subyugación que se puede obtener al completar todas las etapas o sea quiere decir que cuando nosotros hacemos el voz que en este caso nosotros tendríamos aquí a este pues lo que son las medallas de recompensa que nos van a dar las van a cambiar van a modificarlas por lo que parece ser van a dar o van a ser un poquito más generosos en cuanto a las recompensas se refiere y luego en caso de esta guerra de subyugación el periodo del evento va a ser más largo que antes y la cantidad que vas a poder obtener en cuanto a monedas se ha ajustado por lo que si va a durar más y van a ajustar un poquito las monedas vamos a poder sacar mejores recompensas o más recompensas o sea eso está genial batalla del jefe de legión o jefe de gremio y tal aquí también ha habido modificaciones dice que puedes participar si eres miembro de la guil durante el periodo que dura el evento si abandonas o te unes a un gremio durante el periodo del evento no vas a poder participar en la batalla ni recibir recompensas o sea sólo van a poder jugar los caballeros magos que están en el gremio antes de que empiece el evento si una vez el evento ha empezado se va gente a otro gremio viene gente a otro gremio no va a poder hacer esto vale es importante dice que los gremios de una orden que de caballos que se ha disuelto no van a poder obtener recompensa o sea que la recompensa no se recogería si se ha disuelto la guil y luego bueno pues vienen distintos eventos de temporada van a hacer una carrera de escobas van a hacer algún evento por aquí por allá guerra de subjugación van a agregar productos a la tienda de pieza de temporada y bueno pues varias cosas que vienen o tienen que ver con la tienda con paquetes que han añadido que han cambiado que han eliminado y demás mejoras en el sistema dice que el número de entradas en la arena de caballeros va a cambiar a 5 por lo que quiero entender que vamos a pasar de 10 a 5 no lo sé si van a hacer menos batallas de arena de manera normal y bueno pues básicamente esto luego viene precauciones pero bueno esto no tiene nada que ver vale básicamente lo interesante lo que nos interesa a nosotros es que van a añadir dos nuevos caballeros magos lux azul ya mi verde tiene que ver con la temporada 8 lo que yo no sé si estos van a ser magos exclusivos de la temporada 8 que se van a unir al evento puerta de la reunión o van a ser un banner normal de invocaciones todavía no dicen nada de mereo león habrá que esperar un poco el tema de la batalla de la fama la batalla del honor que van a añadir cositas nuevas la guerra o la batalla de subyugación que va a tener va a durar más y van a dar mejores y mayores recompensas bueno van a dar más monedas por lo que vamos a poder coger más recompensas quizás en vez de conseguir un dupe vamos a poder conseguir dos no lo sé y bueno pues básicamente eso son las noticias que van a llegar a la versión japonesa habrá que ver todo esto cuando nos llega a nosotros a la versión global pero bueno todos son adelantos que para ir conociendo lo que va a venir a la versión japonesa cuando llegue la global ya estamos preparados chavales abajo suscribiros campañas de notificaciones vemos cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chao chao